Bienvenidos a Harmony Day, taller de música. Mi nombre es Rafael Garcés. Os presento el aula de armonía moderna. Sustituciones de acordes, reharmonizaciones, todo lo que tiene que ver con el bricoraje de la armonía sobre los estándares, sobre la música popular. Al final del vídeo os dejo mi dirección de email para más información de nuestros cursos. Un saludo para todos. Hasta pronto. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.